IMSS informa El director general del IMSS, Sue Robledo, al clausurar los trabajos de la Tercera Reunión Regional Norte, afirmó que el Instituto ha recuperado los servicios que se pospusieron durante la pandemia por COVID-19 en los estados del norte del país. Mediante la Estrategia Nacional de Recuperación de Servicios de la Salud. Con motivo del Día Internacional para la Reducción de Riesgo por Desastres, el maestro Sue Robledo señaló que es una conmemoración establecida por la Organización de las Naciones Unidas para hablar sobre las acciones para prevenir afectaciones por sismos, huracanes, inundaciones e incendios, así como desastres socioambientales. Afirmó que en el Seguro Social se cuenta con estrategias como Hospital Seguro, el Centro Virtual de Operaciones de Emergencias y Desastres y la nueva Coordinación de Protección Civil para afrontar las contingencias. En el marco del Día Mundial de la Visión, el Seguro Social informó que cuenta con el Centro de Excelencia Oftalmológico, donde se realizan atenciones especializadas para los padecimientos crónicos de mayor complejidad, a fin de evitar deficiencia visual que llega a impactar negativamente en la calidad de vida. Instituto Mexicano del Seguro Social